Por Twitter hay unas preguntas, o sea, voy a hacer alguna pregunta, y el tiempo termine para que todos hablan, claro, en el primer programa todavía quedamos con el juicio ordinario, la gente tiene todavía dudas con el juicio ordinario, y tienen eso ahí, y ustedes tienen que darle duro a eso, y llega un momento que lo compensan, o sea, parte de la, esta es la última oportunidad que tienen.